un nuevo día una nueva instalación ultra air y freeze de hip dos contratistas y allá está la camerita de ariel que es el que nos ayuda a hacer las instalaciones y realmente es el maestro que la de las instalaciones hoy les voy a presentar que lo que vamos a hacer albert bienvenido otra vez al canal ya la gente te conoce porque te mandaron salud a un suscriptor no sé qué si ahí está el maestro lo que tenemos hoy es una máquina train la máquina estaba buscando la máquina estaba colocada aquí es un shorty de eso de train de tren o de roof de ring entonces estaba guindada aquí y la cliente es un trabajo de algo de algo para de way no es mío así que entonces albert recomendó que esto va a ser un eficiente después va a ser una no sé alguna cosa que la cliente quiere crear vamos a poner la máquina aquí para vamos a correr un nuevo un nuevo pleno de retorno un nuevo pleno de supply vamos a correr una nueva línea de refrigeración línea de cobre así que para eso hemos comprado este coffee box que están viendo aquí que es donde va a descansar la máquina si no me equivoco el supply va a estar en este lado y el retorno de la máquina va a estar en este lado así que en este lado van a ver un ducto de retorno y en este lado va a estar la máquina para aquí debajo de este de esta caja vamos a instalar esta bandeja de drenaje auxiliar por si acaso se se desborda el agua en algún momento pero adicionalmente vamos también a correr la línea de refrigeración que están viendo aquí ya albre y yo la tenemos ya un poco adelantada aquí es donde va a estar el condensador cuando vean este tipo de condensadores señores ustedes pueden ver aquí que tiene como una una pendiente he visto muchas instalaciones así últimamente aquí en cora donde no nivelan bien el condensador y esto debería estar bien nivelado así que usamos nuestro nivel ponemos aquí unos anti vibration pads le colocamos una especie de espaciadores para que la máquina quede nivelada vamos a pasar la línea de refrigeración de esta parte de aquí hasta ya voy a grabar va a ser un día largo de trabajo bastante trabajo por hacer bastante caliente llegamos no llegamos muy temprano son las 10 de la mañana creo que vamos a estar aquí hasta las 5 o 6 de la tarde así que vamos a grabar lo que mejor pueda espero que vean esto esta instalación la disfruten porque es una instalación digamos más complicada un poco con más más cosas que hacer que una instalación normal y sé que muchos de ustedes hacen instalaciones y a lo mejor les puede servir para algún tipo de problema algún tipo de trabajo que tengan en el futuro así que acompáñenos bueno para pasar la línea de refrigeración yo creo que tengo un vídeo en el canal lo hice con irina una vez allá en fuimos hasta tan para hacerlo ya unimos las dos líneas tanto la de 3 octavos como la de 7 octavos y adicionalmente vamos a pasar el cable de termostato porque evidentemente si se va a hacer este trabajo es súper recomendable pasar el cable de termostato también aquí una recomendación especial se les deja unos 5 o 6 pies de cable de termostato aquí pegado para que cuando la línea llegue el instalador pueda tener mejor mayor acceso mayor cable para poder hacer las conexiones eléctricas de bajo voltaje vamos a empezar a pasar la línea desde aquí hasta allá ok eso lo que vamos a hacer en este momento vamos a ver cómo puedo grabando el proceso pasando la vía de respiración alber se monta hasta allá pero tiene que sacarlo un poco tengo que sacarlo un poco ok como un pie ok voy allá está ariel aquí haciendo el trabajo de medir cortar el drywall para ir un poco para allá porque realmente hay que tomar muchísimas mediciones pero no hay digamos no son todas precisas así que hay que ir viviendo buscando viendo otra troza buscando es un proceso que es un poco tedioso como les dije mientras que vamos a pasar la línea de refrigeración porque la máquina va a quedar entre aquí y aquí está el pleno de supply y este va a ser el retorno vamos a pasar la línea de refrigeración por aquí para que en la curva seca mientras tanto vamos a poner los vibration pads miren las máquinas viejas como estas los tie downs y todo eso para nivelar la máquina es lo que vamos a hacer por el momento les voy a enseñar vamos a hacer pleno hoy vamos a hacer los ductos así que vamos a aprender hoy a cómo lo vamos a hacer con estas herramientas que estás agarrando 10 y tú quieres 19 y medio adentro por dentro entonces que me diga esta 19 otra vez aquí en el medio en la esquina de esta esquina ese 18 y medio ahí 19 o sea 19 y te va a quedar entonces de 22 por fuera y usa la roja el último corte de azul y en este sentido la usa vamos a ver si la teoría del maestro el maestro del kung fu kung fu panda con tres cortes y están haciendo uno rectangular está haciendo uno cuadrado o sea es la misma medida por los cuatro lados 19 también porque él está buscando 19 eso me gusta lo que está haciendo vamos a ver si tiene la si nos va a dar lo que es otra vez los 19 lo están marcando ahí y vean que no usa vean que no usa el centro de la cuchilla él usa el con la otra con la otra regla así con la regla de o con una cinta tú tienes que buscar el centro y de ahí pasa la cuchilla el centro ya pero ya esta tiene ya ese viene con lo que tienes que darle ok otra vez 19 y esta es la azul que es la final y le va a hacer como un flap ahí al final esta es más dura hay que aplicar más presión eso esta herramienta es genial para hacer los plugins definitivamente es una procedura de ahí esto va a ser por youtube que tenemos como una planta ¿no? si vamos a ver si la calumbre no, 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 ya aquí la gente te conoce ya tú sabes que eres un... aquí en Naples hay que pedir permiso vamos a ver entonces vamos a ver el maestro dijo que esto iba a quedar de 22 por fuera que es lo que estamos buscando ahí está 22 por fuera exactamente y 19 por dentro y 19 por dentro oye esa estaba genial bueno si, si, esta 19 si, esta 19 si, si mejor lo hace una una máquina dame la cinta la cinta y la cuchilladora bueno vean eso eh con la con la con esa es por que que tienen aquí y las estas dos herramientas yo tenía años la última vez que hice el pleno en una instalación lo hice como 4 pulgadas más grande de lo que era pero ya otra vez les va a quedar aquí para que ustedes vean esta técnica entonces él está sacando este pedazo de insolación que está aquí porque esto es lo que va a digamos amarrar la caja como tal dame el tape yo creo que no tengo el de 3 pulgadas todavía si quieres claro porque la ciencia es que obviamente agarra una y media por aquí cuando tu vas a hacer la dulce tienes que medir por dentro por dentro, correcto ahora si la boca del supply mide 18 por 15 tienes que darle 18 por 15 por dentro claro por ejemplo si es por fuera tu tienes que medirle porque si tu le das esto mide 20 por 20 si tu lo haces por fuera 20 por 20 te queda 22, 21 y medio por 20 claro entonces Albert aquí va a aguantar vean como la cuchilla la última, la azul hace esta especie de morde que es donde van a fijar aquí el pleno ah no es el pleno es el pleno me preguntaba en los vídeos que quién hace los plenos en las instalaciones y los ductos y ya saben quién es este lo que hace es la plata y esto para que no lo hacen eso cuando vayas a meter el loto por aquí atrás no se te claro porque vas a conectar uno y otro este sería como el conector no quiere que me jodas me vas a salir solamente te van a ver como una 5.000 personas estamos haciendo lo mismo porque esta va a ser el segundo pleno porque vean que el espacio no va no es suficiente para llegar hasta arriba así que estamos haciendo se recomienda un poco más de fuerza hacia abajo tal vez un poco más de fuerza hacia abajo de presión si no si ok no creo que ahora sí un poco más de presión yo me confundí que en el supply con uno solo matando si claro porque va la máquina arriba y pero si llega hasta arriba sobra claro porque la máquina mide de 19 para mí o cuánto hay aquí 19 más 57 57 aquí más 19 son mira 86 mira con uno sobra o sea que son dos para el retorno y uno para el supply bueno podemos hacer dos y medio dos para el retorno y uno para el supply aquí 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 y ya ya ok ahora uno dos falta uno de la roja y después la suya bien 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 vamos a ir sintonía me gusta más esta técnica que la del medio Es más fácil Buen trabajo Y después era 19 con el azul Igualmente 19 con el azul Después aquel lo hacen de 19 con 14 Ok 19 a un lado, 14 al otro No, porque el primer coste es un tamaño No, no, no El primer coste es 19 y medio Después 14 Después 19 y el último 14 Ok, ese sí tiene que darle bastante presión abajo Eso, no, vertigo El 19 con el 14, el 14 con el 17 Esto ya es duro Perfecto Bueno, este es el plano que hicimos Álvaro y yo La parte de aquí de abajo Ay, perdón Es donde vamos a conectar el otro plano Y esta es la parte donde le vamos a hacer la El cap, la tapa Eso es lo que hicimos Bueno, no lo hicimos Ariel no lo hace Agarró una pulgada y media Y cortó por aquí abajo Cortó por aquí abajo ¿Qué fue lo que hizo? Entonces dejó como esta especie de camisa aquí Para que la tapa venga Y se ajuste aquí A donde va Y quede mucho mejor Entonces lo que vamos a hacer es medir por fuera ¿Verdad? Por fuera Está por aquí, mire Dentro Mejor dicho, por dentro Para que entre ahí la camisa Ahí está Vamos a medir 20 por aquí Y vamos a medir 20 y medio por aquí Para que entre ¡Pack! Completo Listo Ya cortamos Entonces vean como queda Parejito aquí Ahora lo que necesitamos es Un poquito de goma Un poquito de tape Eso si uno quiere Le saca el pellejito por fuera Le saca Para limpio Y esas cosas ¿Comprendes? Sí, sí Si vamos a hacer un trabajo más de buquería O algo así Pues tiene lógica Pero yo creo que colocándole La pega que le estás colocando Y el tape por los lados Eso está bastante bien Puede ser más detallista Claro que sí El problema es que por aquí va el ducto Ese es el retorno Sí Va a ir por aquí arriba Exactamente Porque no hay mucho espacio con el techo Mientras tanto Que no se pusiera por el lado Ya, ok, ok, ok Mientras tanto Albert ya agarró confianza Y dijo que iba a ser el otro Sin problema Dijo 14 por 19 Ahora sí Va a ser un En vez de ese cuadrado completamente Va a ser uno rectangular Empieza 19 Empieza 19 Entonces va a ser ahora Uno de 19 por 14 Y va a darle 19 y medio Él dice que le da medio El primer corte Le da el corte de medio Media pulgadita de tolerancia Entonces ya te he hecho un Un tigreme Vamos a ver Entonces qué es lo que va a hacer Bueno, son cuatro cortes Los anteriores Están el 19, 19, 19, 19 Este es 19 Ahora va a haber uno de 14 Después otro de 19 Y después otro de 14 Estamos adelantando ya la parte Ya La parte de la doctoría Ahora viene con el de 14 Misma técnica 14 en el orillo de allá Y llega aquí Perfecto Ese quedó genial Esto se refería Cuando lo iban a conectar los dos Vean esta parte que está aquí Que tiene como sus muelas Como sus muecas Esta es la parte Que le hizo Ariel Para que entrara Y vean como entra Perfecto Este plenum está De alto kilate Sí, muy bien Tremendo trabajo El pleno Va a tener Esta máquina Allá tenemos la otra Estamos picando Estamos haciendo Y bueno Qué bonito que les puedo llevar Esta experiencia también Señores No se ve todos los días Hacer una máquina así Siempre La presilla Lo que no tenemos Sí, no Parece que un ático Nos jugó una pasada No muy buena Y se nos quedó La presilla Ahora ya Así que Ahorita ando con los ánimos bajos Porque se me acaban de Me acabo de dar cuenta Que se me perdió La presilla Ahora mía Pero bueno Cosa que pasa Seguimos en la instalación Vamos ahora A Albert y yo A terminar de pasar El line set Para dejarlo aquí En ese hueco Vamos a pasar Por ese hueco Que está ahí Vamos a pasar 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 A ver si tiene un metal. Oh, lo tiene en el medio. Tiene un metal ahí, no, hazte por eso. Me viene suelto. No puede ser, no? Si, para ponerle vida ahora. Ok. Qué bien que lo traiga en el medio. Sí. Ya vieron como hacer el sol. Los huecos para las dos. Para el supply y para el retorno. Bueno, vean lo que dicen aquí el acere. El movió, esta viene con una plataforma. Y la movió, la puso hacia arriba. La puso los tornillos aquí. Para que la máquina descanse y quede bien aquí. Bueno, al inicio de la instalación les decía que veía que la máquina, o que el concrete pad este que está aquí, estaba como caído hacia acá. Ustedes ven aquí en Cape Coral señores y muchísimas casas tienen este problema. Que uno lo ve en las máquinas así como, como tirando hacia abajo. ¿Verdad Albert? Lo hemos visto muchísimo. Entonces lo que hacemos es, mire, agarro dos anti vibration pads aquí. Y uno de aquel lado. De la parte de atrás. Habíamos probado con estos chips, pero nos gustó más que se ve con la doble almohadilla. Se ve muy bien así. Entonces ahora vamos a anclar la máquina. Ya tenemos la línea de refrigeración pasada como pueden ver aquí. Lista prácticamente para soldar. Vamos a usar otra vez como siempre los protocolos de nitrógeno, de decay test. Todo eso. Y aquí va el maestro trabajando con la parte de aquí. Y entonces aquí está viendo el retorno. Está asegurando. Está poniendo de una vez el mastic. Está cerrando y sellando los ductos. Esto se está viendo bastante bien. Ahora vamos a mostrar la máquina. Vamos a hacer esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a abrir nitrógeno, succión, para que haya nitrógeno fluyendo a través de las líneas. Vamos, empieza primero por la de succión, que ya puse el nitrógeno. Ya ese es en Prisales por todos lados, ¿o no? Claro, si es en Prisales, es como si fuera lo que es. No, pero por el primero hay una succión, yo creo que ahí ya. No, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. ¡Suscríbete! 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 aquí me ha tocado a mí hacer la conexión de los autos en el ático me he sacrificado yo por el equipo eso son cosas de liderazgo voy a hacer aquí tengo uno dos tres y aquí el retorno el retorno está fácil está aquí pero aquí tengo uno por ahí ha estado dos y tres y bueno aquí vamos a quedar como una hora por lo menos en el ático está bien caliente así que no va a agravar mucho si no voy a hacer el procedimiento como es lo más rápido que pueda aquí en el ático el trabajo es duro así tú vas a hacer simplemente uno dos tres conectores y me falta el retorno se suda se suda está bien caliente después de bajarme el ático me encargo aquí del vacío también vamos por 565 microns estamos usando la configuración de una sola manera al puerto de salida de destrucción y conectar esta manguera al vacuómetro que está aquí es la configuración que hemos usado una sola manguera nueva teníamos tiempo lo decimos así y ahora poner un poco de spray pump aquí adentro tal vez haya arriba un poco de silicón también ya le hubiera puesto los stickers la máquina también le gusta esa mochila milwaukee también se ve bastante bien la mía cerrada pero son bastante bien vamos a ver cómo va la parte interior que tenían aquí un dilema entre las dos conexiones perdón me tenía un dilema aquí entre la pompa porque como ya saben lo había mencionado miren la configuración del drenaje aquí esta parte todas las pompas o las bombas mejor dicho de la máquina tiene que tener pitrap antes de la pompa a veces hay como una concepción errónea o algo que creemos que es la máquina directo de la pompa y debemos colocarle la pitrap también y su respectiva bomba que va saludos va aquí conectada a este adaptador lo que vamos a hacer es pasarla por aquí creo que la vamos a construir algo de PVC por aquí subimos y llega para allá ahí tenemos un dilema porque bueno ya la habíamos puesto directa hacia arriba y en teoría Albert quiere que pase el PVC de plástico el de tres cuartos que siempre usamos y se le haga como desde aquí se ponga la rosca y venga hacia acá un 90 suba hacia acá y llega hacia acá alguien no está digamos totalmente convencido de eso todavía no sabemos si va a arenar muy bien o no nunca lo he visto porque siempre lo veo como a mitad de close cuando la máquina está muy claro muy bajita muy bajita está debajo a mitad de close y el revés está cerca entonces viene la manguerita arriba y viene para arriba y baja pero ya esto viene desde aquí abajo así hay que ver si la pompa tiene la fuerza suficiente no sé cómo lo único que vamos a hacer entonces es ver si la pompa tiene la fuerza suficiente para subir aquí no no y después puede ser si tiene sí porque esto sube yo creo 20-30 pies 30 pies puede ser si tiene vamos a ver vamos a ver cómo va a arenar la máquina entonces cosa que se va presentando a la instalación y eso la parte eléctrica ya también está lista una muy buena instalación eléctrica y va así vamos desarrollándose se va a desarrollar la instalación volvemos un momento yo creo que Albert estaba montado el termostato bueno Hacere maestro aquí quiso no hacer esta conexión que estábamos hablando aquí de subirla y pasarla acá sino él dijo bueno yo creo que el tubo el PVC va hacia abajo y estaba en lo correcto el tubo PVC va hacia abajo entonces lo que hicimos fue cortar aquí abajo para que entonces la bomba simplemente haga el trabajo enyeque hasta acá y tenga su inclusive tenga caída del agua aquí eso fue lo que mejor podemos hacer vamos a tapar aquí lo mejor que se pueda sin embargo esto va a ser el drywall y todo esto va a ser reacomodado porque este espacio creo que lo van a alquilar o algo así escuché así que no hay problema por el drywall todo el drywall se repara pero lo importante es que quede la solución o quede la máquina trabajando el drenaje de una forma permanente inclusive con esta caída que ven ahí esta máquina debería drenar sin ningún problema por gravedad pero Albert quiere bueno insiste en que coloquemos la bomba que sea la mejor solución para el drywall coming voy gracias todavía no se llena bueno mientras Ariel está arreglando el drywall y reparando lo que más pueda yo estoy haciendo la medición de presión estática quiero hacer un paréntesis aquí en el video hacer algo un poco más específico mostrarles tengo dos probadores este que está bien aquí el azul lo estoy colocando en el supply y este en el retorno estos son wireless trabajan con bluetooth con la aplicación de Philpys aquí está la aplicación entonces teníamos la duda de cómo iba a estar las presiones estáticas hemos colocado el blower en la velocidad mínima uno eso fue lo que eso es lo que quiere hacer Albert normalmente yo la coloco en el dos pero él dijo que esto es una máquina que tiene 3 y media toneladas afuera y 4 toneladas adentro como pueden ver aquí ese 49 que son 49.000 BTU 4 toneladas y un poco más entonces como la máquina es 3 y media afuera y esta es 4 la recomendación es dejarlo en la velocidad mínima por lo cual chequeamos también la estática vea la presión de 0.17 columnas pulgadas en columnas de agua prácticamente la traducción en inglés y menos 0.32 porque es una presión negativa en la que está leyendo el instrumento como tal vean que la presión de estática del retorno está un poco más alta que la de supply que es lo que quiere decir esto que ese retorno debería tener en vez de un 16 creo que fue que lo voy a poner arriba debería tener un 18 o un 20 pulgadas o simplemente le hace falta a la casa un poco otro retorno en algún lugar puede ser un cuarto puede ser en la mitad de la sala en algún lugar específico estratégico porque 0.17 es genial para el supply más de 0.25 a mí no me no me termina de convencer mucho o sea 0.32 o el negativo porque es el retorno estaría por encima un poco de lo que a mí me gusta ver en una máquina que es por ejemplo un 0.20 0.18 como lo tiene en el supply estas cosas pasan cuando uno hace las instalaciones nuevas no hacen modificación de ductos ni nada por el estilo este pleno es totalmente el de retorno es totalmente digamos apto para poder recibir toda la cantidad de aire que necesita el blower digamos que succiona el blower sin embargo el ustedes vieron cuando yo hice la parte de arriba de los ductos tiene un retorno de 16 pulgadas si no me acuerdo entonces pudiera ser un poco más grande o pudiera ser otro retorno también a la casa esta es la mejor manera de ustedes medir sin embargo la sumatoria de las dos no me da más de 0.50 y este fabricante no sé si aquí lo dice pero en el manual estoy seguro que lo dice te recomienda una presión estática seguramente no mayor a 0.50 creo que aquí en este momento o en este lugar no lo dice no lo logro ver aquí digamos rápidamente pero en el manual si lo pueden encontrar así que con la aplicación en el iPad y estos dos manómetros pueden hacer esta medición como tal ya estamos prácticamente finalizando la estación es un día ha sido un día largo yo se los dije desde el principio 5 y 30 a la tarde todavía nos falta por lo menos una media hora recoger terminar de ordenar y bueno y partir hacia la casa estamos en la parte final aquí de la instalación en la parte exterior un paso muy importante esta máquina venía un poco baja de gas teníamos que 0.8 de South Pole ¿verdad? 10 0.8 0.10 10 10 South Pole no todo el tiempo va a regular a 12 o a 13 en este momento está regulando a 7.5 de Super E lo cual no está malo porque bueno el trabajo de ella es regular lo que tú no puedes ver aquí nunca es un Super E de 1 0.5 porque ya estaría casi que entrándole líquido al compresor no le da chance de evaporarse pero después de 7 8 está bastante bien una de las cosas importantes de ver aquí es la temperatura del caño ¿cuál es la temperatura del caño aquí? 62.6 sí es la que está en ese sentido pero bueno por debajo de 65 está muy bien es decir ya yo puedo poner mi mano allá y está sudado está frío eso está corriendo bastante bien esta máquina es bastante silenciosa bastante y sobre todo bueno ponerle los los pads los anti-vibration pads para que no esté vibrando todo el tiempo es bastante importante hacerla bueno la instalación como debe ser no importa la marca amigos no importa la marca que ustedes vayan a montar a la final la instalación si se hace de una manera dedicada detallista con bastante digamos entrega muy probablemente los resultados van a ser positivos eso es una de las cosas que bueno que les quiero dejar saber aquí en este video también porque bueno es parte de nuestro trabajo diario nos tomamos el tiempo de hacer las cosas lo mejor que podamos como cuando cometemos errores es porque sencillamente somos humanos somos así somos técnicos pero somos personas y siempre queremos lo mejor para el cliente lo mejor para nosotros y dejar el trabajo lo mejor satisfecho para que cuando uno se vaya a la casa tranquilo uno sabe que dio lo mejor de uno esa es una una reflexión que les puedo dar aquí no me gusta dar muchas reflexiones y estar arengándolos y diciéndoles así hago las cosas así se hacen así simplemente con el ejemplo de algunas instalaciones que hemos hecho se los manifiesto de esta manera bueno señores estamos terminando la instalación seis de la tarde un minuto para las seis así quedó así se ve se llaman lo que mejor pudimos aquí todos vean como quedaron los planes como quedó el retorno como quedó su supply las conexiones eléctricas bien conectadas pero vean los detalles bastante trabajo tres personas trabajando nuevo line set nuevo pleno nuevo supply retorno prácticamente en una línea de drenaje bomba coffin box todo eso señores espero que lo hayan disfrutado que aprovechen los que tengan dudas de alguna digamos como hacer algunas cosas y puedan ver el video y se aclaren estas dudas nos vemos en la próxima oportunidad albert nos vemos en la próxima oportunidad ariel nos vemos en la próxima oportunidad muchas gracias por tu colaboración hermano siempre siempre un placer trabajar con los dos y será hasta un próximo video si te gusta no olvides suscribirte darle un like nos vemos en la próxima oportunidad no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte